Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal, como estamos, fijaros, hay gente en el cuartel Es que estoy flipando, es que no tengo ningún suministro, si no lo tiraría Estoy ahí, estoy ahí, salgo aquí incluso en los marcadores y todo, que grande, que grande Me gusta que esté arreglado, por cierto, imagino que cuando estoy viendo este vídeo todavía no estoy en casa Sabéis que en los últimos días, pues bueno, he tenido vídeos en el canal evidentemente del Call of Duty World War 2 Pero que todos estos vídeos los estoy dejando grabados porque voy a estar fuera de casa, ¿no? Y entonces pues tenía que dejarlo grabado Entonces, si los vídeos de los últimos días habéis visto cosas que no deberían de haber pasado Que sepáis por eso, porque estaban grabados antes de que, bueno, metiesen la mega actualización Que arreglasen tanto los cuarteles como, bueno, algún que otro bug con el juego, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer prestigio Quería grabarme este vídeo, ¿por qué? Porque me hace ilusión ¿Por qué? Porque puedo, puedo hacer prestigio 5 Vamos a hacer prestigio 5 Que se nos resetea absolutamente todo el rango Y evidentemente vamos ahora el suministro que me acaban de dar Lo vamos a tirar ahí con la gente a ver si sale algo, no sé, el primer suministro en el prestigio 5 Ya estoy viendo todos los comentarios ¡Wow! Ya estoy viendo, ya estoy viendo todos los comentarios como van a ser de este vídeo Al haber hecho prestigio 5 Bueno, da igual, os doy permiso Vamos a abrir nuestra... ahí está, mira, vamos a subir más de nivel Llevo el casco del prestigio 3, pero me da igual, fíjate, fíjate Voy a pasarme por el cuartel con mi prestigio 5 ¿Veis que tengo 5 puntas? ¿Veis que tiene 5 lados el icono del prestigio? El número de lados que tenga el prestigio es el número de prestigio que es, ¿no? Fíjate, voy a pasarme por aquí con mi prestigio 5 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ya me sigue, gente Ah, nos manda el suministro Pues me siento extremadamente robado Porque yo quería tirar mi suministro Bueno, da igual, lo que voy a hacer va a ser crearme una clase Hoy vamos a jugar, vamos a jugar con una ligera ¿Por qué? Porque... Ah, bueno, tengo el desbloqueo permanente Vamos, el desbloqueo permanente se lo voy a coger al Springfield ¿Por qué? Porque puedo Y ahora vamos a coger la Legwish La vamos a equipar, que además no necesitamos desbloquear nada Vamos a ponerle... Paya, que se mira un... Es que la mirilla va bien Pero que le grito Así, por ejemplo Vamos a ponerle aquí la logística Se escuchan ahí como me están elogiando todos los compañeros de fondo Madre mía, increíble, agrande los compañeros Vamos a ponernos aquí la pistolilla Con el cargador ampliado Y mira, como salga la primera partida Me va a dar igual La primera partida del Prestigio 5 La voy a subir y la vais a ver Así de sencillo ¿Por qué? Porque puedo Y por los Loles y ya está Vale, acabo de jugar mi primera partida He acabado 16-15 Y ha sido una pedazo de mierda Como... Como... Como el canal de Dallas O sea que vamos a jugar otra partida Porque le... Sé que había dicho que iba a subir lo primero que jugase Pero... Es que la manquiada ha sido bastante enorme Bueno La primera partida no ha sido posible Porque he dado mucha pena Vamos a ver si ahora siendo nivel 2 Podemos jugar un poquito Más incondiciones ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esas cosas Eso... He pensado, digo yo ¿Eso de ahí es un señor? Pues sí, era un señor Vale Vamos a darle cañita Aunque hemos empezado ahí ya En serio Hola, buenos días Estoy en una partida en la que todo el mundo está campeando Porque si es así me voy a quitar la de Wizz Y me voy a poner la Thompson Que me he quedado ahí Entre la partidilla Me he creado una clase con la Thompson Y vamos O sea, como me vuelve a matar alguien sin moverse Te lo prometo que la uso Te lo prometo que la Thompson La sacamos Mira, ahí subimos de nivel De hecho vamos a coger la cara en esta Por los LOL No sé por dónde va a venir la gente Tienen que estar todo en la casa Por aquí Y ese humo, compañero Y las Mechanics Las Mechanics del humo ¿Qué? Llevo la división de montaña Por eso no hago ruido Me viene bien para poder En parte Blanquear y demás ¿Por qué me dispara? Quería que era un Un compañero Pero no Vamos a... Hay uno arriba Vamos a recargar esto tranquilamente O no Buah Pues vaya potra ha tenido Que esto tarda cuatro años en recargar Vale Venimos por aquí Genial Nos llamo a ese A este de aquí también Aquí al fondo tiene que haber otro Vale, vamos a avanzar por aquí Vamos a avanzar Seguimos llevando la Garand de secundaria No la he usado Y probablemente Se me olvide usarla Reconocimiento finalizado Porque soy así de... ¡Uh! Vamos a ir recargando esto Tranquilamente Con la parsimonia ¿Ves recargando? Porque esto tarda cuatro años Vamos a pegar La bomba La bombilla Uy, aquí la doble Uy, aquí la doble Uy, aquí la doble Gracias por juntaros Ahí está Genial Rachita de 10 Y esto, pues mira No son de pegarlo Pero mi instinto Hitmarkeriano Me dicen que aquí puede ser Puede ser que ahí haya gente Puede ser que me haya cambiado Oye, he matado a uno Ya está He matado a dos Ya está Worth it Totally worth it Realmente Soy muy malo Tirando la... La artillería Y los morteros Y ese tipo de... Quiero pensar Que te estás sacando Los tiros lejanos Quiero pensar Que te estás sacando Los tiros lejanos De Lee Enfield Y que no estás campeando Ahí en la casa Como un puto enfermo Porque si no Me cabrearía A ver, venga Está aquí todo el espon Joder Es que con la ligera El monigote El muñeco Va ahí En plan de Super Super Le cuesta Que parecía Casi un bot El que me estaba ahí Matando En fin No está mal Mira, ya me salgo Una rachilla de 10 Nada más de empezar Aunque haya sido En la segunda partida No en la primera Pero... Pero bueno Por aquí viene mucha gente Vamos, vamos Ah, que está cambiando Está cambiando El spawn Es que con la ligera A esas distancias Que no puedo hacer nada Como me vengan con un subfusil Estoy jodido Estoy muy jodido Como me vengan con un subfusil De cara A ver, evidentemente Esto hay que jugar Como si fuese más Más una R, ¿no? Porque realmente Es lo más parecido Que hay Esa piña Matará a alguien Esto parado Vamos a coger esto Aquí arriba creo que hay uno ¿Y aquí? No Pues estaba escuchando pasos, eh Vamos a partirnos En las rodillas Pero, pero, pero Y esta lo vi, tío Por favor Que es que Que está jugando La final de la MLG Que por lo menos Me cago en tu prima ¿Qué hace ahí tirado? Rata asquerosa No sé, tío O sea, llevo Llevo una ligera Tengo desbloqueada la bar Con desbloqueo permanente ¿Y qué me pongo a jugar? La primera, bueno La segunda partida Bueno, la primera también Aunque no haya sido tan Tan chula O tan, tan, tan Como hubiese gustado a mí Pero también con la Lewis Y me encuentro gente Con la STG Tira en el suelo A ver, el paquete de ayuda Lo van a tener Ya lo Que te lo robo Uy, ¿y el paquete? Ah, que se ha quedado aquí No, eso no quiero Quiero esto A ver que me da en el paquete Pues un UAV Pues mira, bienvenido O sea, ahora voy a jugar con la STG Con la STG que te he robado Voy a jugar con ella Artillería enemiga Artillería enemiga Ahí arriba dos Uno Y dos Otro UAV Lo pegamos para la asistencia Que fácil la STG Bueno, a ver Fácil viniendo desde Desde la Lewis Cojo la STG Y en plan de Ah, esto dispara rápido Puedo matar a gente rápido Está guay, está guay Me gusta, me gusta Pero también hay que jugar Con Diferentes cosillas Le he matado Vale Mira, posimos otra vez de nivel Vamos a pegar la bomba Vamos a pegar la bomba Ahí está, ahí está de aquí Ahí está Y la artillería la vamos a pegar también Aquí, por ejemplo Y nosotros vamos a avanzar por aquí Otra vez El campero de antes Es que, es que estoy flipando Con este señor De verdad que es que estoy flipando Va perdiendo la partida Y el tío es que Es que no se mueve Es que es una alfombra, tío O sea, es, es flipante Flipante O sea, ojalá saque Saque felpudo Y me compre un felpudo Con tu cara Con tu gamertag A ver, a ver si le doy, eh Que estamos aquí Estamos aquí En un combate intenso Que no nos dábamos Ni él me daba Ni yo le estaba dando Aunque le doy tres balitas Y no se, no se ha muerto En fin Ha estado en condiciones Hemos cogido la lewis Madre mía, una triple No, ahí habían dos Ahí no había tres Aunque en la fin salgan tres Yo creo que ahí solo había dos Y si, y si hay tres Ha sido muy worth it En fin Espero que me haya gustado mucho el vídeo Que le dejéis ahí un hit like a tope Me gusta, eso Subir vídeos con diferentes armas Evidentemente le daremos caña A la materia oscura Y demás Así que nada Pues nos veremos En un siguiente vídeo Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver